Hola gente, yo acá nuevamente haciendo otro videito más para ustedes Bueno gente, acá volví yo nuevamente a subir videitos para ustedes Les voy a contar por qué no estuve subiendo videos Bueno, lo que pasa es que estuve haciendo unas cosas importantes que tenía que hacer sí o sí Tuve que ir para allá, para acá, para poco, hacer unos movimientos Hacer un poco de cosas porque era muy importante para yo poder comer Porque no puedo, no tengo trabajo, no tengo nada Tuve que hacer un negocio para que yo pueda trabajar un poco Y bueno, para tener plata, para comer, amigos Porque esta cuarentena se va, se va, y se va, y se va Y yo, y YouTube, no me paga nada Bueno gente, las cosas era eso Que yo estuve haciendo unas cositas importantes que tenía que hacer para ganar plata, obviamente O sea, trabajar yo Y bueno, eso nada más, así que vamos a pasar a lo que vamos hoy Bueno, como ven el título, vamos a dibujar a Kuki Bueno gente, sí, como ven el título, vamos a dibujar a Kuki Que es una youtuber argentina No sé, no la ven, yo no miro a Kuki Pero bueno, mi novia la mira Y como estoy empezando a dibujar a youtubers argentinos Bueno, me gusta dibujar a youtubers argentinos Porque están subiendo bastante Ganan muchas visitas en YouTube Tienen bastante me gusta, a ustedes les gusta Y bueno, voy a empezar a dibujar a youtubers argentinos Porque me gusta a mí, yo soy argentino Y más adelante voy a empezar a dibujar Cantantes de rock canciones argentinos Porque me gusta mucho el rock Y voy a empezar con eso nuevamente Que antes dibujaba Y tenía el poder de fútbol y todas esas cosas Y voy a empezar a hacer todas esas cosas de antes Así con series, dibujando a Juego de fútbol Dibujando a cantantes de rock nacional Dibujando a youtubers argentinos Y bueno, así vamos a empezar Y vamos a hacer otras gurudeces Como ya les dije que iba a hacer en este canal Y iba a hacer cosas distintas Y bueno, vamos a hacer otras cosas distintas Gurudear el show Soy un medio pelotudo Bueno, vamos a hacer esas cosas también Así que vamos a pasar a dibujar a Kuki Y bueno, vamos a empezar a ver el cristal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!